Hola a todos, ¿qué tal? Yo soy Ro y en esta ocasión estamos un día más en Disney Dreamlight Valley. Hoy tenemos más noticias acerca del futuro del juego, de la próxima actualización de Tiana y es que ha habido una entrevista con el desarrollador del juego, Josh Labelle, creo que se llama así y voy a pasar a comentaros un poco los puntos más importantes de esta entrevista, ¿vale? No voy a ponerme en la entrevista y a leeros punto por punto, sino que la he estado leyendo yo y pues resumiendo un poco lo que ya está resumido, supongo, dentro de lo que es la propia entrevista. Así que nada, en esta entrevista, como ya sabéis, de cara a la próxima actualización se habla principalmente de lo que tiene que ver con Tiana y también ha hablado un poquito sobre el DLC de Arriving Time. Entonces, como bien sabéis, la actualización que vamos a tener este mes pues va a incluir a Tiana y también va a estar su restaurante, ¿vale? Y un nuevo puesto de comida preparada que además va a estar dentro del propio restaurante. Después os hablo un poquito más de esto. Entonces, además, por lo que es la ambientación de la propia película de Tiana y los iconos que se compartieron ya ayer en la cuenta de las redes sociales de Disney que son los que estaréis viendo en pantalla, pues ya sabemos más o menos que el próximo Camino de Estrellas va a tener una temática así de estilo años 20, ¿vale? Según estos iconos, yo ya he estado viendo pues que dicen el tema de lo de las luciérnagas, por un lado por otro, pues algún tipo de prenda, tipo bufanda así como la que llevaba este personaje y lo otro creo recordar que era la torre de agua. Ya hace tiempo que no veo la película, tengo que volver a verla para acordarme de estas cosas pero bueno, os estaré poniendo imágenes un poco de todo esto. Entonces, en cuanto a lo que dijo Josh en la entrevista, decía que Le preguntaron también acerca del restaurante de Tiana y en qué se va a diferenciar este con el restaurante de Remy o si es que van a ser exactamente lo mismo y Josh respondió que la diferencia entre ambos restaurantes será básicamente el puesto de comida rápida que ya va a tener Tiana dentro del propio restaurante es decir, que se van a poder comprar comidas ya preparadas, ¿vale? Sabéis que donde Remy podemos comprar los ingredientes y cocinar pero en el de Tiana, aparte de eso, vamos a tener platos que ya van a estar preparados y que van a ir rotando de manera diaria es decir, que vamos a poder ir allí y diariamente pues comprar los platos que haya y pues ahorrarnos un poco a lo mejor el tema de cocinar para tener energía o lo que sea lo cual está muy bien a mí no me entusiasma la idea de tener otro restaurante exactamente igual para tener que dar de comer pero esta función por lo menos me agrada porque es comprar el plato y pues eso que me ahorro de cocinar aunque no sé si me va a gustar mucho pero bueno, ya veremos y eso es más o menos el resumen de lo que se ha hablado de la actualización de Tiana no se ha dicho mucho más ya probablemente de cara a la próxima semana iremos teniendo más información, probablemente un teaser trailer o algún tipo de short que vayan compartiendo pues más información entonces luego llega la parte en la que hablan de la expansión de Arriving Time y el Joss dijo que el equipo ha hecho un trabajo maravilloso al crear la versión retorcida de Jafar del palacio de Agrava para que nuestros jugadores la exploren junto con algunas sorpresas más que se basan en la historia de Disney para crear algunos momentos especiales con un cierto personaje clásico esto me llama la atención porque no sé si está haciendo referencia solamente a Jafar o nos están hablando aquí de algún otro personaje clásico que vaya a aparecer para el final del DLC lo cual me emocionaría mucho y realmente no sé cuánto de clásico será porque para mí clásico ya sería por ejemplo el genio, Aladdín, Yasmín para mí ellos ya son personajes clásicos pero claro, igual Air por clásico entiende a Oswald ¿entendéis? entonces no sé cómo tomarme esto, la verdad luego también hablando en cuanto a lo que es la experiencia del DLC con los jugadores las opiniones que han tenido los jugadores acerca del DLC hay una cosa que me gustaría recalcar y es que ha comentado que con los biomas futuros es decir, pues no sé si se refiere a biomas que hagan para otros DLCs o si añadan biomas al propio valle o lo que sea pero ha dicho que de cara al futuro su objetivo es mantener la emoción de la exploración pero que al mismo tiempo que lo hacen quieren que estos biomas sean más simples y fáciles de decorar con puntos de referencia mejores y más visibles que sean fieles a la historia de Disney ya sabéis cuando yo os hice el vídeo acerca del DLC que una de las cosas que os comentaba era que el mapa es precioso visualmente es espectacular hay un trabajo de diseño grandísimo y muy bien ejecutado pero que es cierto que a la hora de jugar pues para decorar es más complejo para encontrar recursos también porque hay muchos recovecos como que hay que dar muchas vueltas para algunas cosas y eso creo que lo hace más incómodo y ha hecho que mucha gente esté más en el valle cree en el propio DLC entonces me alegra saber que sean conscientes de esto y que sea algo que quieran mejorar para futuros biomas así que genial y ya para terminar en cuanto a lo que son las próximas actualizaciones del juego Josh dijo que querían centrarse en las mejoras de la calidad de vida al tiempo que abordaban algunas de las solicitudes más importantes de los jugadores como son revisar el funcionamiento de los catálogos de vestuario y muebles y facilitar la clasificación de estos artículos yo aquí creo que está haciendo referencia pues a lo que es por ejemplo la barra de búsqueda que vamos a tener ya no sé si en la próxima actualización y algunas mejoras en cuanto a eso a la hora de buscar la ropa o los muebles y en general a lo que es darle soporte a lo que ya hay en el juego y mejorarlo ¿no? que creo que es lo más importante antes que seguir trayendo actualizaciones como ya sabéis en el anterior vídeo que hice dijeron que querían por ejemplo la actualización de Timón y Pumba iba a ser un poco más floja porque iban a centrarse en este tipo de mejoras y como yo os he dicho muchas veces prefiero que esto sea así la verdad luego también hablaron un poco del tema multijugador pero bueno no dijeron nada muy destacable más que el hecho de que quieren satisfacer digamos a los tipos diferentes de jugadores que hay es decir por un lado aquellas personas que les gusta jugar con otras personas y quieren hacer esa experiencia lo más placentera fácil posible para todos y al mismo tiempo aquellos que no les gusta jugar con otra gente o que incluso no tienen con otras personas que jugar pues también hacer que su experiencia no dependa tanto de ese multijugador y que pues pueda ser igual de divertida entonces como ya os digo del multijugador no han dicho nada así como muy importante no sé que tengan preparado pero compartir ellos no han compartido mucho pues no ha querido destacar gran cosa luego otra última cosa que ya me pareció muy interesante al final de la entrevista le preguntaron acerca de si podía compartir el número actual de jugadores que tiene Disney Dreamlight y básicamente dio un poco de rodeo diciendo que tienen un número estable de jugadores y que con cada actualización como que eso está ahí pero no dijo el número yo ya os comenté anteriormente en Steam lo que es la plataforma de Steam hay en torno a unos 4400 jugadores más o menos de media no es mucho de hecho es bastante poco sí que se aprecia que cuando hay actualizaciones pues lo típico ese número de jugadores sube durante un par de semanas tres o incluso durante un mes pero luego vuelve a bajar bastante no sé en el resto de plataformas porque bueno es un juego que está en todas las plataformas entonces no sé cuál sea el número exacto de jugadores totales que tenga actualmente el juego pero está claro que ya viendo los datos de Steam pues ha bajado bastante sobre todo desde no desde el lanzamiento sino desde la última actualización así grande que fue la de 5 de diciembre de Arriffing Time entonces bueno no lo sé yo si fuese ellos me plantearía que eso es más importante mantener a los jugadores y bueno no sé no sé qué decir con respecto a esto pero iremos viendo cómo evoluciona la cosa así que nada chicos no quiero entretenerme mucho más este era el vídeo que quería traeros hoy me encantaría leeros en los comentarios qué opináis de todo esto que han dicho de la entrevista qué es lo que más os ha gustado y nada ya imagino que de que a la semana que viene pues tendremos varios vídeos sobre lo que es la actualización de Tiana en sí así que nada como siempre daros las gracias por estar aquí un día más y nos vemos muy pronto chao chao